Sin embargo, yo soy bien caliente como el fuego. Hubieras protestado, hubieras dicho que querías que te tocara fuego. Pero no, con aire yo me estoy purificando y fragancias y me siento libre. Y hablando de fragancias, ¿cuál es tu perfume favorito? O el que traes esta noche para conquistar. Van La...